amigas pero te lo encontras hola vida qué tal mucho gusto estaba pasando por aquí el día está tan bonito hay una buena vista no amigo aquí sí un gusto soy diego cómo te llamas mucho gusto con señores tienes este 20 cuantos 21 22 para hacerte la tóxica pues ya tú sabes no tenía tenía es que me encontré una foto ahí en la galería y nada era un meme no más me he ido con unos amigos que nos pasábamos y había una chica un poco en pocas prendas y se enojó y mira que era un meme nomás los memes son divertidos son para reírse es que me aventó de las escaleras y caí no supe caer no supe caer no fui gato en mi vida pasada no caí bien y me desloque el cuello y todo pero pero todo bien en unos tres meses ya estoy al 100 y de dónde eres chorillos qué chévere no está tan cerca pero nada que una combi no puedo unir por tira en silla de ruedas hasta allá en cuánto tiempo crees que llegue no porque amigo no 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 te gusta hacer nuevos amigos hay no más ah bueno estoy muchas gracias es igual amigo algunos centímetros más tarde disculpa no viste por aquí una billetera de casualidad es que se me acaba de caer la amiga estoy seguro que fue casi por acá pero ahorita no ha visto pasar a nadie y no viste si se agacharon a recoger algo es que tenía mucho dinero ahí amiga elexistente bueno unos momentos después amiga disculpa que te molesté de nuevo es que estaba 25 minutos buscando y todavía no encuentro nada y la verdad que eran mil dólares amiga si es que la verdad mi papá tiene su empresa y nos da todos los días a mis hermanos y a mi dinero entonces era para el día y ahora ya no sé qué hacer amigo pero estoy como loco buscando tiene de bienes raíces una empresa vende casas departamentos hay en serio pero más tarde puede ser a las 4 5 si ya estás libre a las 5 puede ser y ya la pasamos de la refury fun fly en la noche esa es la actitud amiga entonces ahí te mando un whats y estamos en contacto cuídate estás segura que no lo has visto amiga es que estoy segurísimo que fue en esta parte porque lo revisé justo allá y no lo tenía amigas que estoy casi seguro que tú lo tienes amiga amiga voy a pedir las cámaras de serenazgo amiga de la poli pero hasta que las pida ya te fuiste para mí pero es que es que no me has visto si tú lo tienes porque soy adivino amiga tengo que confesarte que la verdad si te he visto dice me cayó acá la tira a propósito y lo agarras la verdad estábamos grabando un vídeo y te estamos apuntando desde allá mira el chico con la cámara y estábamos grabando experimentos hacia la ver si la gente nos devolvía la billetera al verme en este estado si lo tienes si lo tiene no si lo tienes y a propósito hice esto para ver cómo reaccionaba si es que no no soy inválido en verdad solamente quería probar la honestidad de la gente y sabemos que lo tienes estamos grabando y acá tengo el micrófono y claro que te habías dado cuenta amiga y los billetes acá tenía billetes pero si eres la única que lo ha agarrado amiga pero es que no sé tú dices que es tu billetera y yo me lo encontré y yo no sé si es tu billetera pero ha sacado los billetes no ha sacado los billetes se está diciendo que si el camarógrafo ha dicho que si tú lo has agarrado amiga hemos visto que te lo has guardado donde se lo has guardado a ver enseño el vídeo amiga te vamos a enseñar el vídeo ahorita de verdad estás quedando peor amiga te hemos visto que te lo has guardado en la en la en el bolsillo de acá que es eso y esos billetes no no son billetes son billetes porque dices que no amiga si te he visto es mi papel que tenía sacado a ver sácalo amiga pero por qué no sacas lo que tienes en tu bolsillo te hemos visto diciendo que te estamos grabando que te pasa amiga ahí lo tienes es mi dinero es que yo me lo encontré amiga pero te lo encontraste viste que se me cayó enfrente de ti o sea se me cayó aquí literal es mi billetera amiga es mi billetera amiga es mi plata como lo vas a agarrar así pues como vas a hacer eso le robas a un discapacitado pasa amiga que mal no puede haber gente como tú en este mundo si ya voy ya amiga amor y paz que que me miras mano que me estás mirando que te gusto o que qué quieres estás buscando problemas por qué no te paras y me lo dice en la cara no puedo te estás guardando mi discapacidad o qué qué pasa te sientes bien te sientes bien bacán o qué pasa bueno estoy tranquilamente y me miras feo qué quieres todo sigue tu camino inválido de mierda oye mano tranquilo a lo anterior que me dijo inválido sabes qué le pasó pasa mano te dejó en la silla de ruedas o qué se quedó sin dedos se quedó sin dedos qué te lo metiste al poto no amigo por qué dices eso porque parece yo me meto el poto lo que yo quiero no quiero no quiero yo quiero estar acá pero si me miras feo no voy a querer vamos a andar un día en tres meses y ahí te va a agarrar ya vas a ver ahorita no puedo pero ya en tres meses vas a ver cuando quieras yo quiero cuando tú quieras yo quiero qué ahorita quiero ahorita quiero siéntate acá siéntate acá no puedo no puedo parado como los hombres parado parado pero en tres meses tres meses aquí a la misma hora habla llanto tres meses desde hoy acá te agarro a ver como sea como sea te voy a dar un sillazo mano un cabezazo te voy a dar un cabezazo ya vas a ver qué pasa mano qué te crees qué te crees ven ven por qué corres por qué corres me tienes miedo habla ya pe agarramos agarramos ya pe habla me paro mano me paro vas a ver como me paro cuando quieras pe con chita madre ya voy qué pasa mano vamos chau 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 Gracias.